¡Eso! ¿Eso es un carro, güey? ¡No! ¡Alguien de mi cabrón! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Vamos! ¡Hijo de tu re... ¿La primera sergente es de ella? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Bien de nuevo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas, güey! ¡Anda más para arriba, no? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡No lo viste donde salga, Gordi! ¿A la ultima bada? Pase que si wey, voy a reviviar este wey una buena vez Pase que solo acá y para la otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!